Y Ecuador no ha conseguido que Carlos Pollitt cumpla con la reparación de 40 millones de dólares que se fijó por el caso Odebrecht, mientras en Estados Unidos ha entregado bienes y dinero. Especialistas creen que este caso pone en evidencia las deficiencias que tiene el Estado en la recuperación de activos. Tiene una sentencia de seis años de prisión por el caso Odebrecht y debe reparar al Estado con 40,4 millones de dólares. Pero en Ecuador, Carlos Pollitt no ha pagado ni un día de prisión y ni un solo centavo. Ahora que Estados Unidos tiene contra las cuerdas al excontralor del correísmo, el Estado vuelve su mirada a él y sus pendientes con la justicia. El pronunciamiento más reciente, el del procurador general del Estado, Íñigo Salvador. 14 millones para pagar una simple fianza quiere decir que tiene mucho más, que tiene mucho más. El Estado ecuatoriano aspira a recuperar esos dineros. Y es que una vez que Pollitt ha demostrado que tiene con qué cubrir una fianza de 14 millones de dólares en ese país, Ecuador busca ir detrás de sus activos. Pero la tarea no será fácil, dice Javier Bustos, abogado tributarista. Entonces el juez dirá, no, no, estos recursos son para pagar las multas acá en Estados Unidos porque ni se ha demostrado un elemento judicial infirme de responsabilidad, ni tampoco usted me ha demostrado que esos recursos, en qué casos, de qué forma y cómo usted los cuantificó, que son recursos del presupuesto general del Estado o del Estado ecuatoriano. Este caso dice, demuestra otra vez, la poca capacidad que se tiene en la recuperación de activos. Respondiendo a la pregunta, ¿por qué en Estados Unidos sí y en Ecuador no? Jenny Andrade, certificada en prevención de lavado de activos, dice que no se trata de falta de leyes ni de organismos especializados. Está fiscalía y está la misma unidad de análisis financiero. Lo que hace falta es voluntad política y ponerse a trabajar y dejar de tanta ambigüedad y de dedicarse tanto a temas que no son tan importantes, por Dios, ya, ¿qué esperamos como país? Bustos coincide. Hay que entender que los recursos de venidos de actividades de corrupción o actividades ilícitas luego se tienen que lavar. Toda esa parte viene de una parte de investigación, de investigación de fraude, para identificar dónde están los recursos e irlos a exigir. No se hace nada. Entonces aseguran, se requiere del pleno involucramiento de las entidades a cargo de la recuperación de activos, pero sobre todo de voluntad política. Se requiere además iniciativa, recalcan, para evitar que en este tema a Ecuador le sigan haciendo la tarea. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 Horas.